¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny 2. Aquí estamos de regreso y esta vez les traigo la guía de cómo conseguir el nuevo objeto de clase excepcional disponible desde el día 1. Hoy es martes 11 de junio y soy el primer hispanohablante en subir esta guía. Espero que reciben mucho apoyo, mucho like, compartan, suscríbanse, etc. Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la escuadra de dos personas. Yo en mi caso estaba jugando para conseguir las últimas motes, para conseguir la cabastop, que esa arma también está subida a la guía al canal por si quieren saber cómo sacarla, también estará subida por aquí. Entonces me vine de casualidad y me encontré ya en patrulla a dos personas, las cuales muy amablemente me invitaron a continuar con esta misión. Yo no sabía de qué se trataba, pero aquí lo vamos a descubrir. Entonces, primero es entrar de dos personas a las actividades de derrocamiento. En este caso, entramos a las actividades de derrocamiento en el impase. Una vez estando ahí en el impase, pues vamos a pasar todas las que son hasta conseguir el nivel máximo de la actividad para que salga el último jefe. Una vez terminando el derrocamiento, este último jefe va a salir una maga de la colmena de luz, ¿ok? Esta maga no es tan complicada de matar, es sencilla, pero hay que buscarla. En nuestro caso, pues estuvimos con esa parte no alcanzé a grabar, pero estuvimos con el colibrí buscándola por todos lados, nadie sabía dónde aparecía. Y donde había una bola de esas de poseídos, ahí estaba adentro, entonces la matamos. Y una vez destruyendo esa maga, nos vamos aquí a este lugar donde están viendo. Y va a salir un evento nuevo. En este evento nuevo va a haber enemigos y nos va a decir que va a haber diferentes objetos para agarrar. Vamos a seguir y vamos a continuar... Bueno, van a aparecer estos objetos de pirámides que están viendo ahí arriba. Y van a aparecer enemigos, como si fueran los de esas actividades. Matamos a los enemigos, posiblemente van a salir enemigos, los cuales son muy poderosos. Sí les recomiendo llevar buenas armas, buen equipamiento, utilicen supers, utilicen prismático, todo porque sí están poderosillos. Y miren, ahí soltó algo de luz, ¿ok? Aquí el compañero agarró lo de luz y Sabatún comienza a burlarse de nosotros, comienza a reírse. Y lo que tenemos que hacer es muy sencillo, es llevar la bola de luz al lugar donde nos indican. Igual el juego nos va a ir indicando hacia dónde. Una vez yendo allá, como pueden ver, salen un montón de enemigos. Aquí simplemente es ignorarlos. Y vamos corriendo de acá. Aquí el compañero se detuvo, creo que le informó algo al otro compañero. Y lo que pasa es que el otro compañero estaba continuando con la actividad también. Recuerden que esa es una actividad de dos. Entonces, uno de nosotros vamos a agarrar esta esfera, digamos, de luz. Y vamos a depositarla en donde nos indique. Y el otro compañero va a matar también a un enemigo poderoso. Y nos va a soltar una esfera, pero de oscuridad. Como pueden ver, ahí en el cielo se ven parpadeando unas cosas de oscuridad. Aquí el compañero, el otro, ya derrotó a su jefe y obtuvo esta esfera de oscuridad. Y pues tenemos que llevarlas a donde nos indican. A mí en el HUD ya no me indicaba nada porque los dos compañeros lo tenían. Pero como pueden ver, ahí arriba en el cielo se ve la cosita, una luz así media oscurita que brilla. Aunque suene un poco contra... Aunque me contraiga un poco con esa frase. Y después hay que llevarla hasta acá. El juego te va indicando. Y si ustedes entran como yo, de tercero, la misión se te va a desbloquear. Pero tienes que tener a un segundo compañero para poder entrar a la misión. Aquí ellos dos depositan su cosa de oscuridad y de luz respectivamente. Y la misión ya estará desbloqueada. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Nada más es completar la misión. La misión es de una luz alta, 1995. Y pues hay que completarla. Está muy complicada. Y una vez terminando, pues ya te dan la clase de objeto excepcional. Soy el primer a subir esta guía en español. Espero que les guste mucho. Lo descubrí jugando literal. Así que espero que apoyen mucho con un buen like. Compartan para que tus amigos sepan cómo hacerla. Es sencilla, pero necesitas dos personas. Y el nivel de dificultad, pues tienes que subir de luz. Está complicado. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.